Buenos días niños, deseo estén bien. En el día de hoy vamos a trabajar con las vocales, las cuales son cinco. Repitan conmigo. A, E, I, O, U. Con las vocales podemos escribir muchas cosas. Por ejemplo, aquí tenemos la A con una abeja. Abeja la podemos escribir con la vocal A. Con la vocal E tenemos enano. Con la vocal E se escribe enano. Con la I, imán. Con la O, oso. Con la U, uva. A ver, quiero que me digan qué vocal es esta. Esta es la vocal O. La vocal O es redondita. Y con la vocal O podemos escribir olla y oso. Y no solamente con la vocal O podemos escribir olla y oso. También podemos escribir muchas cosas más. Ahora tenemos a la vocal I. La vocal I es un palito y un puntito en la parte de arriba. Vamos a ver de tantas cosas que podemos escribir con la I. Aquí les muestro dos cositas. Que son la iguana y una isla. Esto lo podemos escribir con la vocal I. Ahora, esta es la vocal U. La vocal U tiene dos patitas hacia arriba. Están abiertas. Esa es la vocal U. ¿Y qué podemos escribir con la vocal U? Podemos escribir U, ba, i, unicornio. En el día de hoy solamente trabajaremos con la vocal U, i, i, o. Con tres vocales. O, i, u. ¿En qué consiste la actividad de hoy? Vamos a necesitar de la ayuda de nuestros papitos. De buscar en la cajita unos platitos con las vocales. Los vamos a ubicar en un lugar plano. Y vamos a poner unas fichitas que tienen ahí con unas imágenes. Vamos a ir escogiendo una imagen por una, una por una. Si sacamos la fichita que tenga un oso, ya saben en qué vocal va. Oso. ¿Se escribe con la vocal U? Muy bien. Entonces, ubicamos el osito en el platito de la vocal U. Si vemos una que tenga las uvas, ¿en qué platito irán? En la U. Muy bien. Entonces, las uvas las ubicamos en la vocal U. Y si hay una que tenga una isla, o una iglesia, o una iguana, ¿en qué vocal irá? En la vocal I. Muy bien. Entonces, todas las fichitas las vamos a ubicar según corresponda en la vocal. Gracias.